¡Gracias por ver el video! 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 objetivo en todos nuestros desarrollos sonológicos porque hacia ellos es que la corporación trabaja y tenemos aquí un grupo de personas que son importantes en este proceso, son los asistentes técnicos que son los que a través de nuestras capacitaciones y demás llevan el saber que la corporación genera a nuestros productores los estudiantes universitarios a nivel de pregrado incluso de posgrado, los estudiantes de los colegios agropecuarios, del SENA etcétera, los docentes de las universidades y los investigadores pues también universitarios y otros centros de investigación Bien, una de las estrategias como les mencionaba son las vitrinas tecnológicas, nosotros tenemos establecido en este momento en el Centro de Investigación de la Libertad y en la sede de Taluma que queda en el kilómetro 90 y a Puerto López, Puerto Gaitán tenemos establecidos estos materiales de soya, periodo 6 a Chagua, Guayuriva, Iraká primavera 11 tenemos serena que es un material que todavía no está definido como feta tecnológica pero que ya tiene registro ICA para la región y tenemos dos variedades de arroz llanura 11 y por venir 12 estas son unas imágenes de las vitrinas que tenemos en este momento en la sede de Taluma aquí ustedes pueden ver a mano izquierda una panorámica en las vitrinas de soya y en el centro nos acompaña el señor Mateo Londoño que es el gerente de Comercial Pacífico una de las empresas con que estamos haciendo acercamientos para licenciamiento de los materiales la semana pasada tuvimos un evento allí y esta es una planta de a Chagua 8 material de altísimo potencial de producción con adaptación específica para la altillanura plana y pues estaban bastante interesados en el material por su potencial de producción la cantidad de vainas que produce en este momento allí en campo igualmente pues aquí tenemos en esta en esta imagen un lote de de arroz llanura 11 conocido por muchos productores de la altillanura como línea 30 material altamente precoz de 90 días a cosecha con tolerancia pericularia con tallos muy flexibles con tolerancia al desgrane entonces es una de las alternativas que en nuestro plan de vinculación estamos tratando de escalar en la región y esta es una la otra imagen es una muestra de la reunión que tuvimos la semana pasada con empleadas semillistas allí nos acompañaron representantes de Semillas Camerún de Comercial Pacífico y de nuestro gremio Fede Arroz estuvimos haciendo un recorrido con los materiales lógicamente pues con todas las normas de bioseguridad que ameritan y que la corporación está implementando para este tipo de reuniones que normalmente deben ser mayores a 10 personas igualmente en la libertad tenemos estas vitrinas establecidas estas tienen solamente un mes de siembra las de Tulum ya tienen 70 días y tenemos el arroz llanura 11 tenemos aquí la variedad de soya corpoica y la K10 que es un material que está proyectado a hacer su lanzamiento su entrega oficial para el mes de noviembre y tenemos pues esta muy buena foto con una tarde que sería enero espectacular de Arroz Había Primavera 11 que es el material de más reciente desarrollo por la corporación en el centro de investigación de la libertad material que esperamos entregar en el mes de noviembre junto con Irak a 10 entonces este evento está proyectado para la primera semana de noviembre oportunamente les estaremos haciendo llegar las invitaciones para que se conecten a la presentación de estos materiales con todas sus características con todas sus recomendaciones de manejo a cargo de los investigadores de la red bien dentro de los dentro de los trabajos que la corporación realiza les mencionaba como estrategia de vinculación nosotros realizamos una serie de eventos este año por el tema de la pandemia de la cuarentena y demás pues nos tocó hacer toda una estrategia diferente y todo lo hemos manejado a través de eventos virtuales tuvimos una primer sesión de este seminario que fue en agosto 6 donde hablamos de las variedades de soya para los sistemas de la orinoquia sobre hablamos sobre el tema de inoculación en el cultivo de soya en la segunda sesión hablamos sobre agricultura y conservación para el sistema maíz soya ya que estos cultivos se manejan básicamente bajo el concepto de sistema de producción y hablamos sobre fertilización del sistema maíz soya también para la orinoquia colombiana hace una semana con los panelistas que tenemos hoy nuevamente los expertos en el tema de plagas y enfermedades la doctora judí nos habló sobre manejo de plagas limitantes en el sistema maíz soya y la doctora natalie presentó una conferencia sobre manejo integrado de enfermedades en este mismo sistema y esta es la sesión pues que en la que nos encontramos hoy que ya Mónica les ha hecho la presentación respectiva dentro del plan de vinculación nosotros tenemos prevista la construcción de un plan de negocios para licenciar variedades y en esto participan pues los departamentos que les compete específicamente esta labor departamentos que pertenecen a la dirección de vinculación y aquí básicamente estamos haciendo unos documentos donde se realizan unos acuerdos con las empresas semillistas para licenciar los materiales y que ellos hagan todo el proceso de multiplicación y de comercialización para que los productores tengan la semilla en los momentos que se requieran la corporación está desarrollando sistemas de multiplicación de semilla básica y en este sentido nosotros entregamos a la empresa privada estas básicas para que ellos hagan las etapas de registrada y certificada y la posterior comercialización también como estrategia de transferencia nosotros estamos elaborando un material divulgativo en este sentido estamos en la elaboración del folleto de las dos variedades de soya que se van a lanzar un folleto esto ya está en impresión el otro está en edición estamos en un folleto sobre un compendio de la oferta genética que la corporación ha desarrollado para la orinoquia y estamos elaborando un documento que es una guía de registro de costos de producción un documento de trabajo muy amplio muy interesante que nuestra economista del centro la doctora Adriana y un equipo que la acompañaron en este proceso han desarrollado junto con el concurso de algunos productores a los que ellos han encuestado y con base en eso han elaborado este material de trabajo que es bien interesante esperamos en dos meses ya todos estos documentos que les acabo de mencionar estén impresos y ponerlos tener a disposición para el servicio de ustedes y para consulta igualmente estamos elaborando dos videoclips sobre las nuevas variedades de soya estos videoclips básicamente se resaltan las bondades de los materiales sus ventajas comparativas con los materiales comerciales que hay y estos materiales van a estar en las páginas corporativas en las redes sociales para que la gente pueda acceder a ellos y mirarlos sin ningún inconveniente entonces esa es básicamente la presentación que quería hacerles muy rápida sobre nuestro plan de vinculación como les decía ya en ocasiones anteriores la he estado presentando entonces no no quiero cansar a quienes han participado ya dentro en el mismo tema he profundizado en algunas cosas y en lo que hemos ido avanzando a la fecha les agradezco mucho toda su atención y el estar aquí acompañándonos en este evento buena tarde muchísimas gracias señor Luis por su presentación interesante información la que nos regala hoy el ingeniero agrónomo habla sobre las estrategias de vinculación de tecnología desarrollada en el plan de vinculación de SOIA establecimientos de vitrina eventos virtuales como transferencia de tecnología plan de negocio promoción y divulgación con folletos y videoclipses entre otras actividades ha venido este plan de vinculación desarrollando en el centro de investigación la libertad excelente presentación señor Luis muchísimas gracias vamos a continuar entonces la jornada muchísimas gracias continuamos la jornada de la tarde con la presentación de la investigadora la doctora Elsa Judit Guevara ella estará presentándonos el tema entomopatógenos como herramienta de control biológico la doctora Elsa Judit Guevara es ingeniera agrónoma vinculada a los sabias desde 1996 entomóloga con experiencia en manejo integrado de plagas en cultivos semestrales de maíz algodón y soya entre otros ha desarrollado la investigación sobre manejo de fitofagos con parasitoides depredadores y entomopatógenos como parte de los agroecosistemas estimados como una red de causas y efectos donde la protección del ambiente se debe dar bajo una mirada particular en la producción sostenible bienvenida doctora Judit ¿cómo se encuentran esta tarde? no sé si me están escuchando la estamos escuchando wow y también me están viendo la estamos viendo también sí señora ah bueno y están viendo la presentación aún no por favor nos comparte la presentación nada que está compartido aún no la vemos comparta contenido ahora sí está abriendo ya está abriendo ahora sí la estamos viendo por favor ampliarla muchísimas gracias ok adelante muchísimas gracias por la presentación yo creo que estas charlas que hemos dado desde la semana pasada hasta el día de hoy son un conjunto de técnicas que nos permiten a nosotros poder compartir con ustedes y de las cuales también nosotros hemos enriquecido con el conocimiento de los productores hoy hemos querido hablar o he querido hablar de los entomopatógenos como herramienta de control biológico ¿por qué? porque en el caso de la orinoquia colombiana que es donde nosotros trabajamos particularmente hemos visto el crecimiento de la rotación soya-maíz no solamente como producto de consumo directo sino como un clúster y como un producto que va a la parte de balanceados y industrias en ese sentido el deseo de la producción más de los centros biológicos en el sentido de las aplicaciones entonces eso lo que está haciendo es un impacto en el mismo ambiente y un impacto en los mismos costos de producción y en la rentabilidad del cultivo no es una producción grande a costa de unos costos altos y acabando con el medio ambiente sino una rentabilidad de tal manera que me permita sostenerme en la parte agropecuaria a través del tiempo en ese sentido quiero darles una iniciación sobre ¿qué es el control biológico? aunque esto ya es muy hablado en todo lado pero no puedo entrar a hablar de entomopatógenos sin mi concepto y en mi cabeza no estoy manejando la palabra de control biológico y cuando yo hablo de control biológico no estoy hablando del aplicado sino el control biológico per se que existe en la naturaleza que es un control natural que es el equilibrio o la homeostasis de todas las especies de organismos que se encuentran en el agroecosistema pero de ese control natural entonces sale una parte que es el control biológico aplicado que es el que usamos nosotros o el que se usa a las personas para el manejo de esas plagas que no es más que la utilización de un conjunto enemigo natural que pueden hacerse en aplicaciones masivas o aplicaciones en focos o sistemas solamente inoculativos que nos permiten usar ese control biológico aplicado para minimizar el efecto sobre las plagas pero minimizar el efecto de las plagas no es por la aplicación del control biológico que yo estoy haciendo sino porque ese control biológico está sumado a ese control natural que hay entonces ese conjunto son los que hacen que nosotros podamos manejar las plagas por eso el concepto de control biológico debe tener en su cabeza o en nuestro conocimiento que es netamente preventivo por eso aquí no les voy a hablar de un control de un umbral de acción específico si yo tengo un umbral de acción porque los umbrales de acción y los niveles de daño económico están dados para plagas para el control de plagas con químicos para el control biológico nosotros nos vamos de una manera preventiva o sea tengo que hacer unos estudios o tengo que tomar un discernimiento sobre lo que existe e irme mucho más antes de ese umbral de acción para poder establecer esos enemigos naturales porque esos enemigos naturales tienen una densidad y una dependencia o sea ellos no existen si no existe su presa su hospedero para poder vivir de ellos si la plaga o el fitófago no existe el enemigo natural no está por tanto tenemos que evitar que las plagas lleguen a un nivel tan alto que el control biológico no alcance a regularla y entonces se presenta el problema de competir nosotros con esos insectos por un recurso económico en este caso un recurso de alimento entonces lo que nosotros buscamos es eso que haya un equilibrio entre el control natural aunado con el control biológico que sobrepase que pueda regular esa población de fitófagos que no son otra cosa que la maravilla que necesita el control biológico para poder vivir en el campo y aquí la diapositiva les quiero mostrar la gama amplia de lo que tenemos son enemigos naturales que hemos encontrado aquí en la orinoccia con los cuales algunos de ellos ya hemos trabajado en el pasado otros los estamos trabajando ahorita y no sé si ustedes ven el cursor me indican si ven el cursor Mónica si si lo estamos viendo si si estamos viendo el cursor con eso estoy hablándoles que tenemos una cantidad grande de mermitios en nematos que van dentro de los insectos aquí tenemos un mermitio que puede alcanzar hasta 50 centímetros dentro de una larva de más o menos 5 centímetros tenemos los parasitoides aquí tenemos a meteorol la figmesore espodópera el cogollero del maíz tenemos aquí a euplectrus otro parásito externo tenemos los depredadores estamos en este momento trabajando sobre este depredador montina confusa y tenemos las grandes y bienvenidas avispas que son unas grandes depredadoras pero en este conjunto también tenemos las enfermedades de los insectos que es a lo que nos vamos a referir en el día de hoy dentro de esa cantidad de parásitoides depredadores parásitos y entomopatógenos aquí tenemos otro parásito que hemos encontrado en forma natural telenomus remus parasitando huevos de espoptera flu y perda tenemos nuevamente a oplectus que hace esto ya son las pupas para salir posteriormente los adultos tenemos a a a montina confusa y tenemos aquí un hongo dos hongos trabajando en cerotoma tingoma crisomel de soya y mora rileye en espoptera flu y perda pero el control biológico además de que tiene entomófagos lo que yo le estaba diciendo los entomófagos son los que comen los insectos y los entomopatógenos son los patógenos que causan enfermedades de los insectos el mundo agrícola se ha basado principalmente en las bacterias como acilos turigensis en los hongos en los virus y en los nematos estos cuatro elementos estos cuatro grupos de organismos son los que han sido mucho más estudiados para el control pero un entomopatógeno simplemente es un agente biológico que es muy pequeño solo lo podemos ver con los microscopios y que causa las enfermedades en los insectos y que es una enfermedad no es otra cosa que una relación muy estrecha pero es dinámica porque depende de condiciones ambientales de la susceptibilidad del organismo de la capacidad de respuesta de sus anticuerpos entonces es muy dinámica entre ese patógeno y el hospedero que junto con todo ese medio ambiente va a causar modificaciones más en el macabulismo y va a hacer que no pueda resistir ese patógeno y entonces le cause la muerte dentro de los entomopatógenos les traigo aquí algunas diapositivas o imágenes de lo que nosotros hemos encontrado en los estudios en agrosavia tenemos los virus como el BPM tenemos los nematos en este caso es una externernema y la bacteria y el bacillus tuligensis dentro de este control biológico el más importante en el mundo y casi desde 1915 aunque están desde 1901 casi pero ya como bacillus tuligensis tenemos es la herramienta más importante que ha sido como la bandera del control biológico en la parte de entomopatógenos tenemos lecanicilium los hongos en este caso tenemos lecanicilium lecanicilium tenemos baculovirus y tenemos los nematos en estos en estos microorganismos agrosaria he trabajado también con con externernema amazonensis con heteroratitis amazonensis en nematos muy importantes para el control de plagas de insectos ¿qué ventajas tiene que nosotros utilizamos los entomopatógenos? Muchísimas ventajas entre esas la selectividad estos microorganismos en la mayoría no son generalistas son específicos porque ellos tienen unos precursores y unos receptores específicos con el insecto hospedero entonces son selectivos yo quiero bajar la población de esa plaga y puedo pensar que se aplicó bien y hago las cosas bien estoy manejando mi población son persistentes en el campo si el ambiente sigue siendo con homedas altas de 75 80 85 a veces a 90 como está en la orinoquia y yo estoy manteniendo un inóculo o deje un buen inóculo en el campo y la población de la plaga no y la población del insecto fitófago que todavía no es plaga sino se mantiene en el campo pues yo voy a mantener la persistencia de ese entomopatógeno en el campo y en efectos secundarios ¿cuáles efectos secundarios? Muchos de ellos tienen transmisión trasovárica en el caso de los virus o puede también afectar si alguno escapa o algo puede afectar el tamaño el crecimiento o la fertilidad de las plagas siguientes tiene carácter exótico que es muy parecido a lo que está ocurriendo con el COVID-19 una pandemia o sea mantiene una enfermedad a través del tiempo se mantiene durante un tiempo atacando una población permanente y remanente en el campo de ese de ese hospedero que requiere seguro para los organismos no blancos por su especificidad no son contaminantes del medio ambiente se pueden hacer muchos de ellos en producción comercial se permite ahora hacer mezcla ya antes cuando trabajábamos nosotros con el entomopatógeno hace como como 15 años nosotros decíamos no se pueden mezclar a veces en este momento ya las producciones la tecnología ha mejorado tanto que se pueden aplicar con otros productos y por ejemplo con fungicidas o se pueden aplicar con otros insecticidas que ayudan también y que pueden hacer alguna no digamos que una simbiosis pero una ayuda del uno con el otro para minimizar las poblaciones permite las mezclas y son de fácil aplicación generalmente la industria ha determinado aplicarlas con los mismos equipos que trabajamos para insecticidas de tal manera que no tengamos que buscar algo especial para la aplicación de entomopatógenos sin embargo es claro decirle que si usted utiliza una bomba o un tractor para aplicar constantemente herbicidas o constantemente pesticidas pues lo mejor es que ojalá tuviese una herramienta de la misma solo para controlar o trabajar estos entomopatógenos o lavarlas muy bien ¿qué desventajas tiene? la misma ventaja de la selectividad también la tiene la desventaja porque no son de amplio espectro como a veces que aplicamos un piretroyo y mata todo lo que haya son de acción lenta no es que mate o sea aplique como hacen los piretroyos o los de contacto matan trabajan directamente sobre el sistema nervioso producen un choque y se muere el insecto no hace son lentos entre 5, 6, 8, 10 días dependiendo el entomopatógeno requiere condiciones favorables no lo puede aplicar bajo el rayo del sol y con humedades de 50 o 55% entonces si requiere unas condiciones especiales necesita un potencial de inóculo alto por eso es importante que los productos que nosotros utilicemos tengan registros o sean registros o sean de personas que realmente sepan producir y ese inóculo realmente sea infectivo y realmente tenga porque puede ser que tenga viabilidad pero no tenga efectividad alta bueno y tiene un poco de connotaciones pero que ojalá sea un potencial de inóculo muy bueno que no no genera en este caso no va a generar resistencia pero en algunos ahora ahora en el caso en el caso de la desventaja a veces uno podría decir bueno en el caso de los antomopatógenos no genera resistencia que sería una ventaja y a veces una entre comillas yo diría que si genera resistencia en algunos y ya tenemos problemas con beta en las transgénicas aunque no es directamente el entomopatógenos pero algunos estudios hay en los pero hay en los estudios en los artículos en los que la presión de causar esa resistencia y es muy exigente en los almacenamientos yo no puedo ir y tirarlo como tiene un pesticida ya en una en una en las bodegas sino que tiene que ser con condiciones de temperatura adecuada de tal manera que esos microorganismos porque esas cajitas o esos polvos que nos dan son microorganismos vivos que tenemos que mantener dentro de esos microorganismos entonces decíamos que la bandera es bacillus turigensis que actúa por ingestión eso nos tiene que quedar claro que entomopatógenos entonces lo estoy usando para saber yo cómo lo voy a manejar entonces la bacteria tiene que ser comida tiene que entrar entonces es por ingestión qué es lo que pasa con el bacillus turigensis que entra esa endotoxina es una una proteína una endotoxina que entra al mesenterón por las condiciones de 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 libera esos cristales que tienen esas cristales que tienen esas endotoxinas sal en las células epidermales se ubica allí ubica allí entonces a donde alejo cel a las a las branquias y posteriormente hacen la invasión del insecto y el insecto muere por intoxicación o podríamos decir muere por septicemia que no es otra cosa que la pudrición de la sangre o el daño o el daño o la la el daño en todas las células de los hemocelios entonces hace la intoxicación hace la colonización y el insecto muere por septicemia es sebastiolus uniense tiene actividad contra invertebrados yo les quise mostrar aquí una diapositiva de cómo queda un insecto con bete en el campo eso es un insecto que nosotros trabajamos se produce una lisis una característica de bete en el campo es un bioplagicida es muy sensible a la luz como les dije ahora puede generar resistencia y de él se ha utilizado las plantas tragénicas tenemos las de 1 creí 2 y 3 dependiendo de la parte de adónde el objetivo del alcance que tenga ese tragénico un organismo microscópico pero tienen una super ventaja y es que no tienen que ser ingeridos solamente toca la pirámide del insecto él produce unas enzimas nasas proteasas hace todo el proceso cae allí produce un apresorio como dijéramos un tubito y entra empieza a germinar y empieza a producir hifas es un arbolito yo siempre he dicho para que la gente entienda los hongos son árboles en miniatura entonces penetran el insecto donde quiera hace la penetración y empieza a producir sus ramas que son las hifas y entonces va a va momificando el insecto el insecto que le pasa pues que pierde movilidad pierde el gusto el deseo de comer y empieza a verse afectado en la movilidad y como no se alimenta empieza y se empieza a llenar de raíces o de micelio que en este caso serían las ramas del arbolito y empieza a momificar hay una especie de deshidratación y entonces el insecto muere por polinizión y por todas esas convulsiones sobre todo en la parte de movimientos de movilidad hay reproducción de las esporas después de que el hongo entra invade se reproduce hay reproducción de esporas y muere por lo mismo pues por la enfermedad por la septicemia o sea hay invasión del hemocele e invasión de todo el cuerpo del insecto que tienen los hombos que son muy sensibles a la humedad a la temperatura y a la radiación solar tenemos que tener cuidado cuando los aplicamos y lo mismo estos si nos generan resistencia en hematos entomopatogénicos increíblemente existe el heterorratitis e el ternanema nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con dos increíblemente muy buenos estos son muy buenos en hematos son larvitas muy pequeñas que entran en el insecto por las por las las partes blandas que tiene el insecto algunos tienen unos ganchitos rompen y penetran la pleura del insecto también puede ser ingerido entran al insecto y lo mismo liberan una bacteria porque es una simbiosis del nemato con una bacteria liberan la bacteria la bacteria que hace la descomposición de toda la parte blanda del insecto de los tejidos del hemocelio y el nemato consume eso y se multiplica y cuando ya el insecto está muerto pues muere por la remultiplicación del nemato se rompe y sale nuevamente en JL3 que es el invasor que sale ese nemato para seguir haciendo endosulcido en una altísima virulenza porque está pegada con la bacteria 32 horas nosotros con bacillus turmigensis podemos ver muertes a los 4 días con nematos también los podemos ver a los 4 días con hongos podemos ver muertes y desporulación a las 5, 6, 7, 8 desporulaciones continuas muerte rápida de los organismos en blanco en el caso de los nematos y tiene propiedades insecticidas porque es rápida y también es sensible a las condiciones ambientales baculovirus baculovirus que es una herramienta importante ahora son organismos como dije microscópicos está la duda entre si es un organismo porque no es una célula prácticamente es un ente que utiliza una célula para multiplicarse son mucho más pequeños que los hongos que las bacterias actúan por ingestión entonces el insecto y viene el virus el virus se descompone por ese pH entre 8 y 10 que tiene el insecto hay una 3 entre 8 y 10 que tiene el insecto adicionalizada de esos cuerpos de opulsión por el mesenterón se pegan lo mismo a las membranas epistemiales del mesenterón del estómago y empiezan a invadir se multiplican en las células epidermales luego sale y pum entran en las células del hemosele se multiplican en el hemosele las branquias de los insectos y causan la muerte también la muerte de los hongos les recuerdo que es dura la muerte de la bacteria es seca y produce olor pero la muerte de los baculovirus es una muerte blanda el insecto es blando no sé si aquí alcanzan a verlo perfectamente es blando pero no tiene olor y el insecto muere igualmente todos mueren por esa enfermedad todos son bioplagicidas y todos son sensibles a las condiciones ambientales es altamente patógeno y es muy específico no puedo decir que este virus yo lo aplico y de pronto le da otro porque ellos la especificidad se da porque ese baculovirus o ese virus entra y tiene unos receptores específicos específicos en la especie de insectos es tan específico que él reconoce su receptor allí y esos receptores se conectan y ahí se produce la enfermedad puede entrar el virus pero si no no tiene el receptor que lo recibe y que empieza a hacer el proceso pues no hay la infección por eso son altamente específicos ¿cómo hemos usado? hemos usado estos organismos dentro de un manejo integrado de placas el manejo integrado de placas no es otra cosa que un grupo de tácticas que es muy dinámico yo no puedo decirle o nosotros cuando trabajamos aquí cuando trabajamos con los grupos no podemos decir es que todos los años vamos a trabajar el manejo integrado así todo así todo porque eso depende de la variedad del ambiente del clima eso depende del desarrollo de la planta eso depende de otras plagas que se encuentran ahí secundarias entonces por eso es que es un paquete dinámico de muchísimas prácticas pero que si se basa en el monitoreo si no hay monitoreo no podemos hacer un manejo integrado porque lo más fácil es la agricultura verde ¿no? yo siembro y me apuesto y vengo y veo una plaga y aplico una insecticida no esto sí requiere que estemos haciendo un monitoreo continuo para ver qué tenemos porque es que el manejo integrado de plaga lo que me va a explicar es cuando no aplicar porque cuando aplicar todo el mundo cualquiera que vea un gusto no puede aplicar no necesita ir a hacer una evaluación solamente busca el producto y lo aplica pero el manejo integrado de plaga me indica a mí cuándo no aplicar cuándo yo esperar y cuándo espero porque en la medida en que yo espere no haga costos exagerados y pueda mantener mis rendimientos pues estoy teniendo una rentabilidad todo en una forma muy razonable yo diría que el manejo integrado es socializar y es combinar todo lo que tenemos en nuestra mente de manejo y adecuarlo a ese cultivo en ese momento y en ese principio esto era para mostrarles aquí que los monitoreos son importantes y que todo esto que está aquí es el control cultural genético el manejo de la habitación natural y la planeada la natural es que no voy a acabar con todo no estoy hablando de cultivos donde el piso esté limpio sino cultivos en que también me permitan que ese cultivo yo pueda dejar un arve que me pueda producir una flor y que me pueda traer un enemigo natural entonces aquella planeada pero ahí viene el control biológico aplicado y natural basado en ese monitoreo que está que tenemos aquí que tenemos aquí mostrado utilizar posteriormente en ese mito lo que más podamos de insecticidad de baja toxicidad y cuando los vamos a utilizar los tóxicos y de amplio espectro ojalá sea cuando tengamos un complejo de plaga entonces en ese sentido estos entomopatógenos que vemos aquí los vamos a los he trabajado los hemos trabajado el equipo y el grupo de agrosavia en principalmente en la rotación de maíz en la tillanura colombiana y en ese sentido estas cinco plagas son las que han sido digamos víctimas de los enemigos naturales y con las cuales hemos podido ver algunos efectos interesantes y positivos para el manejo de plagas entonces en ese sentido tenemos los dos de arriba son los defoliadores estos dos de abajo son los comedores de vainas y tenemos a mosca blanca que no es el defoliador directo es un chupador pero causa problemas en la en la fotosíntesis y por tanto reduce los rendimientos en soya entonces empezamos con los daños de anticarcias hematales este 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 noctuido que lo que hace mire hace unos consumos grandísimos en soya si no se cuida aparece muchísimo en la etapa vegetativa nosotros lo podemos encontrar desde los 30 35 días de germinar la soya estamos hablando de soyas ojalá que sean muy suculentas que tengan hojas anchas son muy muy favorables un microclima mire que interesante los microclimas que generan esas ollas de hoja grande también favorece que estas olillas de la cárcel hematales pongan huevitos individuales pero ponen muchísimos en el tercio medio de la planta entonces cuando nos damos cuenta que ya está arriba la larva es porque seguramente no hemos evaluado no hemos hecho un monitoreo pero se encuentran muchísimos en el tercio medio y en el tercio superior haciendo esas defoliaciones con daños en serotoma tingomariana pues el crisomelio nosotros tenemos 4 tingomariana estamos corroborando en este momento con un proyecto todas estas especies que les estoy diciendo pero el crisomelio que es lo que hace pues que viene de una rotación posiblemente de maíz y entonces las larvitas comen allá las raíces de maíz cuando la soya las sembramos entonces él sale más o menos en la etapa vegetativa más o menos entre los 40 a 45 días puede ser antes si son monocultivos si no ha habido rotación y hacen este consumo directo son muy voraces y sobre todo que actúan en cantidad entonces son limitantes y tienen un efecto impresionante en la vista entonces cuando uno va al campo y ve tanto y la gente sin hacer un monitoreo aplica y resulta que al aplicar entonces lo que hace es que mata los naturales de otras plagas que posiblemente o citófagos que aún no son plagas ahí entonces es un insecto que puede dañar un manejo integrado de plagas si no se hace un monitoreo a tiempo entonces esos monitoreos generalmente se basan en las defoliaciones tanto para que tome el lío como para anticarse y esto es para mostrarles como nos cuéntense que las hojas son trifoliadas entonces una hojita que tiene 3% pues un foliolo que tiene 3% pues la hojita va a tener un 9% y generalmente a partir del 20% de defoliación por hoja nosotros ya estamos pensando pensando en hacer un manejo estos manejos y de muchos artículos últimos nosotros trabajamos en el 97 y teníamos más o menos este mismo manejo pero lo hemos ido ajustando ahora que estamos haciendo un trabajo precisamente de identificación de corroborar los insectos fitofagos pero además de corroborar ese efecto ese efecto que esperamos que esperamos podamos en un año año y medio entregar una actualización de ese paquete pero esto que está aquí es lo que hemos trabajado y que nos ha funcionado y que pero depende bueno yo le quiero decir que estos umbrales de daño por un metro de surco que están aquí que dice aquí que lo tenemos en esta tabla depende depende del material depende cómo está en esa fase vegetativa si es una planta que está bien que está suculenta que no tiene enfermedades pues me puede tolerar un porcentaje de área por el afectado pero si es una planta que le cayó muchísimo agua por lo tanto o fue sequía y está está lenta para crecer pues entonces estos umbrales no le van a servir tiene que ser más bajo y si vamos a hablar de control biológico pues por supuesto que tenemos que irnos muchísimo más antes porque esto es casi lo que se da como umbral de acción para yo trabajar con un insecticida lo dejo como ejemplo para que miremos que estos umbrales nosotros nos vamos un poquito más abajo para entrar con el enemigo natural porque el enemigo natural le cuesta un poquito porque mientras parasita mientras se reproduce mientras el insecto muere y mientras libera nuevamente esa infección pues pasarán ocho o diez días entonces en ocho o diez días en un lepidóctor o en un nocturo pues estamos hablando de dos o tres estados entonces nos iríamos para porcentajes mucho más bajos pero para ver la magnitud de la importancia de la defoliación en soya y por qué tenemos que tener cuidado con estos organismos mire yo les quería les quería mostrar aquí lo importante que es tener en cuenta el efecto de la defoliación en soya mire los cuadros amarillitos son maduración total que cualquier daño en maduración pues nos va a dañar con un 30% un 10% pero casi ya cuando madura o sea después de R6 pues ya que se caigan las hojas y todo no es problema ya lleno y ya dio el potencial del material con todo lo que yo ya haya hecho un cambio pero mire lo importante las barras naranjas y las barras azules en floración y llenado lo que yo más quiero mostrarles es que todo el tiempo los rendimientos nadie va a dejar llegar aquí porque nosotros trabajamos en un experimento dejándolo llegar hasta el 6 hasta el 100% pero mire cuando lo hemos dejado entre 33 y 66% estamos perdiendo el 20% de rendimiento eso es altísimo total que nosotros tenemos que mirar también qué tipo de materiales si son lo que yo le decía soyas con hojas muy angostas son diferentes a manejar soyas con hojas anchas porque las hojas las soyas de hojas anchas son más apetecibles más opulentas y llega más más los los citófagos que quería mostrarles aquí qué hemos hecho nosotros y qué hemos visto tanto con estos con estos invasores serotoma y anticarza que hemos encontrado hemos encontrado que enemigos naturales memoria y vacilos turgentes hemos visto episodios increíbles en los llanos orientales con memoria releje yo creo que en la costa leí en algún lado que también tienen episodios bolivia tienen episodios naturales de memoria releje sobre todo en soyas de hoja ancha porque se crea lo que yo le digo un microclima allí se cruzan las hojas y entonces se crea un ambiente húmedo muy específico para la exploración y para la multiplicación de memoria releje nosotros lo tenemos muy bien muy establecido pero también tenemos un trabajo muy interesante con vacilos turgentes vacilos turgentes en memoria leje funciona espectacular generalmente nosotros hemos trabajado sobre áreas foliares de 10% generalmente en vegetativa la gente se espera hasta un 30% de áreas foliares afectadas como hace un monitoreo de áreas foliares pues usted toma 5 hojas de la parte inferior de la parte media y de la parte alta en unos por lo menos unos 20 sitios o toma 100 hojas de todo el lote distribuidas así de tal manera que usted haga un porcentaje de área foliares afectada y entonces cuando usted tiene un 30% la gente aplica nosotros con 20 nos vamos con un 10% máximo o sea están empezando están empezando memoria releje y hacemos ese mismo monitoreo y hacemos aplicaciones de BT y le damos la opción a que se presente el episodio de memoria releje o sea lo que siempre buscamos desde el punto de vista de entomopatógenos es que ellos sean una ayuda con el que está natural entonces yo me voy con BT no aplico una insecticida y permito que también el memoria releje se me establezca en el lote con serotoma tingomariana encontramos bauberia baciana funcionando perfectamente hemos hecho trabajos hemos visto cosas interesantes en campo lo hemos visto estas son este insecto son recogidas en campo o sea que también vemos entomopatógenos funcionando con serotoma tingomariana en los comedores de vainas en los comedores de vainas tenemos a maruca vitrata y tenemos alicoverpa perdón aliotibirés maruca vitrata es una plaga que se ha reportado en los llanos orientales desde hace 24 años que yo empecé a trabajar en soya siempre hemos tenido el reporte en los llanos orientales pero es muy estudiada en la áfrica porque ataca mucho los fríjoles no sé en otra parte de Colombia maruca pone estos vuelitos que ustedes ven aquí individuales y ella va ellos o hipocita en las flores o en los rebrotes verdecitos de la soya y la larva sale y come ahí roe y empieza a bajar y si encuentra vainas pues daña las vainas o a veces hasta la hemos encontrado dañando los ápices de las plantas ¿qué hemos hecho? estos son los daños que encontramos mire es una larva rojita lo más de linda pequeña estos son los daños que vemos en el campo y la gente los confunde y le cayó una herbicida y uno encuentra focos así como secos en la parte de arriba y uno dice vemos aquí la maruca mire que tiene para los agrónomos que pronto estén viendo tiene aquí en el tórax en el primer segmento tiene estas dos manchas muy típicas de de trata mire aquí en una flor de soya ella aquí aquí pone el huevito aquí nace aquí consume y pues está dañando la flor está mal ¿qué hemos hecho? hemos encontrado que BT funciona muy bien manejo de BT hicimos algunos tratamientos pero lo más importante de esto y tengo que hablar más rápido para mis compañeros es que BT nos funciona igual como un inhibidor o como un timolabro hormonal que son insecticidas de bajo impacto si se puede llamar entonces mire que no demerita nada la aplicación de un BT frente a un inhibidor pero obviamente nos vamos y si generalmente se está esperando un 10% de daño con el biótico o con maruca para aplicar pues nosotros nos hemos ido con un 3% encontrar evaluar 100 matas o evaluar 10 plantas por foco por sitio y revisar que tenga yo un 3% de daño en flor o arriba pues yo ya entonces entro con un BT y nos ha funcionado cuando lo hemos hecho esto es para mostrarles ya con el Icoberpa con el Iotis Viresens aquí tenemos el adulto hace lo mismo que maruca vibrata y la gente lo confunde pone sus huevitos aquí en los brotes de la soya hace esto sino que es como la larga es mucho más grande pues uno ve consumos un poquito más grandes uno ve es que no sé si este este cursor me deja ver que aquí se comió toda la enflorescencia todas las florecitas y entonces pues es un daño en rendimiento aquí tenemos una soya una foto que tome mire como cuando consume también flores el color pero aquí lo vemos atacado por el bacillus funciona muy bien hicimos un trabajo interesantísimo y entonces encontramos aquí no lo dejamos subir de un 6% hicimos una aplicación de BT y lo que yo quiero ver es como se minimizó minimizó la población de el Icober de el Iotis el Iotis Viresens en soya generalmente la literatura y en Brapa y Anapo nos está mostrando datos muy interesantes con un 10% o dos o más larvas en estado reproductivo ya como un indicador de control pero nosotros nos vamos con PT mucho antes y nos ha funcionado muy bien ¿qué tenemos en el tomopatógenos para Benicia Tabasi es una plaga a mí me parece que es una plaga lindísima porque nos ha permitido como el espotra tan cosmopolita en el mundo que nos ha permitido hacer toda clase de trabajos interesantes Benicia Tabasi tiene un efecto increíble a mí me encanta porque ella pelea con los químicos aplican un químico y ella pone el doble de huevos como diciendo aquí estoy yo la naturaleza no la dominan ¿cierto? o sea es un insecto duro es un insecto que causa unos daños gravísimos ya que les estoy mostrando las torturas les estoy mostrando las nifas el adulto y la pupa ¿qué daños hace? mire estos son fotos de nosotros acá transmite virus pero mire cuando hay una excesiva presencia de mosca blanca en soya mire cómo vuelve las hojas y claro pues hay caída de hojas pues no hay fotosíntesis no hay dreno desde las partes que tiene que pasar ese dreno de la salvia elaborada para la producción de carbohidratos no lo pasa para el llenado de la vaina de carbohidratos entonces inyecta toxinas en la planta sustiona produce virosis contaminaciones por azúcar eso es un produce la que llama fumagina que no es otra cosa que un complejo de hongos hay principalmente claducorio entonces ¿qué impide? pues la radiación solar y si no es radiación solar que es la máquina de la producción agrícola pues entonces estamos fregados la planta se friega y hay disminución en el tamaño de los granos y pérdida de peso y a veces hasta la planta como en este caso que la dejamos llegar hasta morirse prácticamente ¿qué hemos encontrado? hemos encontrado lecanecino lecane a nivel mundial está muy usted encuentra artículos de todo con lecanecino lecane controlando mosca blanca interesantísimo lo hemos encontrado en forma natural pero también se puede encontrar en forma comercial con chinches ¿qué hemos encontrado? mire aquí tenemos una serie de chinches no les coloqué los nombres la gente entonces diría que tenemos aquí a Nezara que tenemos a Piesodoros bueno que tenemos nosotros estamos corroborando en los granos orientales la presencia de estos insectos en soya se habla mucho de los chinches verdes y los chinches cafés y entonces los chinches cafés no son tan agresivos como los chinches verdes en el caso de Argentina Brasil Bolivia Nezara causa daños gravísimos los umbrales de acción que tienen es de dos chinches por metro lineal para el control de Nezara y de cuatro para el control de los chinches cafés nosotros los hemos visto acá esta es una foto de aquí por ejemplo también son fotos de nosotros haciendo estos daños pero también hemos encontrado que a estos chinches les llegan metales en anisopresa tenemos otro entomopatógeno como potencial de mano controlando también estos chinches esto es lo que hemos visto como en fotógenos pero como nosotros tenemos la rotación de maíz con soya nosotros tenemos que ver el sistema yo que tengo en el sistema que lo que yo haga en soya me pueda afectar al maíz o lo que yo haga en maíz me pueda afectar a soya porque lo que necesito es un sistema no solamente desde el punto de vista sanitario de plaga malicia de enfermedades sino del punto de vista de fertilidad que me permita y que también haya cambios en los fitófagos y en todas estas plagas que me permita cortar algunas infecciones entonces en el sistema de maíz que lo traemos en rotación para lo que más hemos encontrado como patógenos pues para que es otra que ataca todo que pone huevos hasta en el plástico y lo encontramos haciendo estos daños fotos de nosotros daños daños pero lo que a lo que una parte que más quiero enfrascarme no solamente en el cogollo porque cuando eso se llama cogollero del maíz se hace el daño hay una cosa muy interesante es que cuando el cultivo se ve todo comido de 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 pues ese ya es un daño bien porque es que el cogollero del maíz entra ya al cogollo y come entonces cuando la hoja sale que es la hoja verdadera y se abre pues muestra el daño de hace tal vez 15 días entonces la gente aplica en el campo sobre ese daño que está viendo y ese daño ya fue de pronto el insecto ya no está pues ya llegó a popa ya voló mariposa y yo estoy haciendo una aplicación inoficiosa porque ya no hay daño hubo daño entonces por eso los monitores se hacen con el insecto presente en el cogollo pero lo más importante desde el punto de vista de antropatógenos es que lo trabajamos aquí en raspado cuando nace cuando nace la postura y entonces él nace se deja caer por su sedita de su boca el viento lo distribuye y entonces empiezan a distribuirse en las hojas inicialmente y hacen un raspadito porque tienen que coger energía y ahí en esos raspados es que nosotros trabajamos más o menos entre los 15 los 20 25 días de esas gramíneas tanto de sorbo como de maíz y yo les quería mostrar esta curvita estas curvitas que hemos visto de lo que yo les decía mire es importante que pensemos que los entomopatógenos son base del control biológico pero son una herramienta y ellos necesitan tienen necesitan del fitófago para vivir entonces mire yo les quería mostrar aquí un lote que ha sido completamente comercial que el señor lo ha utilizado aplicando sus cosas tradicionales no ha trabajado con entomopatógenos y lo que encontramos en esos lotes en forma comercial quería evaluar cómo está el control biológico natural no hace que nosotros apretamos cómo está y mire que encontramos sin hacerle nada dejar que el lote funcionara tal cual encontramos un control biológico que no subió el 10% un control biológico natural y estamos hablando de un grupo estamos hablando de parásitos depredadores y entomopatógenos y ese control pues no va a poder manejar estos daños casi el 60% del 80% mire en la etapa vegetativa saben que cuando bota la flor y el maíz ya hay dominancia apical entonces el spot desaparece para aparecer nuevamente y quiera aparecer y si hay poblaciones altas entonces aparece aquí vuelve ¿qué hemos encontrado en eso? entonces nosotros dijimos ¿qué hemos encontrado? entonces nosotros encontramos episodios muy buenas de memoria relegida aquí en la urinoc pero también encontramos un efecto positivo con vacíos y lo trabajamos con vacíos en el momento de raspado y en 20 días cuando estoy hablando de que siempre voy a hacer monitoreo yo sé qué es lo que hay en el campo el manejo integrado de plagas es para el productor ese productor que sueña con producir bien que sueña con vivir en el campo y que le gusta lo que hace entonces usted hace monitoreo semanal entonces el que sabe lo que tiene pues puede manejarlo yo sé que estoy enraspado con un monitor entonces yo hago esta aplicación y entonces hicimos un trabajo interesantísimo con manejo integrado de plagas no solo aplicando entomopatógenos sino aplicando de todo y en contra estamos mira nunca se nos subió el daño del 35% se habla de que el 30% es una etapa vegetativa y nunca se nos subió se nos mantuvo y el control natural natural no el que nosotros aplicamos evaluamos el que no nosotros no aplicamos mire se subió y se mantuvo entonces hizo la curva de densidad muy parecida porque es una densidad de dependencia con ese daño pero se mantuvieron estos son daños que nosotros los podemos tolerar daños que no nos disminuyen los rendimientos claro yo estoy hablando en cultivos que son muy bien tenidos cultivos fertilizados cultivos materiales resistentes apropiados para la zona y sembrados en la época de siempre y aquí tenemos para yo quería mostrarles que trabajé entonces con SBT comercial y encontré donde no trabaje pues se nos subió vean los daños hasta el 50% pero donde trabajé en tomopatón trabajé con numoria un numoria que nos lo hicimos casi artesanal pero trabajamos con BT que es lo que más me interesaba porque el BT lo hay en forma comercial y encontramos dimensión esto es para mostrarles las benevolencias de los entomopatón en ese sentido Agrosavia entró en el en el paquete de buscar algunos pesticidas tenemos una masa crítica de investigadores y de personal de apoyo interesante tenemos apoyo en muchos productores que nos pedían hombre venga en esas fincas encontramos qué hacemos los encontramos los reportamos pero qué hacemos entonces Agrosavia entró en ese en ese en ese proceso súper interesante que de la cual les damos las gracias a todos los productores que nos apoyaron en este proceso y que nos han enseñado muchísimo y del cual hemos podido aprender y empezamos a hacer aislamiento entonces empezamos con el virus de la polidrosis nuclear en Espotra porque Espotra es un insecto cosmopolita ataca todo todo lo que le pongan por ordenar que él se lo come entonces dijimos vamos a trabajar Agrosavia en cabeza de la doctora Laura Villamizar que ya no está con nosotros en la corporación pero con ella empezamos a trajarse como 10 años el trabajo de virus nativos y se hicieron se hicieron unas recolecciones en campos en el Tolima y en varias partes se hicieron unas recolecciones en campos en el Tolima y en varias partes se hace un diagnóstico también un monitoreo barrido en las zonas después de que se hace el barrido se encuentra el entomopatógeno en este caso se encontraron tres cepas se revisen esas cepas en laboratorio se hacen unos procesos de purificación y luego de infección y se escoge la cepa que sea más virulenta se hace todo el proceso de multiplicación de cría sobre ese insecto se llega a una formulación digamos una preformulación de acuerdo a las condiciones climáticas y todo para posteriormente preformulada entonces vuelve y se hace una evaluación de ese insecto aquí lo que yo les quiero mostrar y les quiero mostrar aquí a la doctora Paola Cuartas que es la que nos maneja la parte de productos de escalamiento y con su equipo entonces hacen todo el proceso y entonces posteriormente vemos el efecto del baculovirus penetra el insecto lo consume empieza a enfermarse el insecto muere posteriormente se revienta y entonces tenemos otra vez virus en el campo y nos vamos posteriormente a hacer unas pruebas de eficacia en campo esas pruebas de eficacia son con los materiales que los productores siembran bajo las condiciones respetando las épocas de siembra con la fertilización que el productor hace y nosotros haciendo las aplicaciones en el campo para verificar de ese núcleo polidrovirus de Spodotera entonces que lo tenemos aquí les muestro la característica y les quiero decir que ese virus es así blandito que no es una bacteria porque no huele y entonces encontramos este producto que la corporación registró ya que se llama Spobio es un bioplagicida como un polvo mojable que tiene eficacia el 80% la dosis que tenemos ahí y que nos genera resistencia estamos esperando en este momento que nos den la oportunidad de comercializarlo pero ya se tiene en campo ya se tiene registrado lo importante de Spobio en este momento es que es un vacuovirus y que los vacuovirus funcionan muy bien y que en forma comercial si se puede encontrar pues tanto con el BT como con el vacilus con el vacuovirus se puede hacer control de Spodotera muy bien en Mosca Blanca hemos escogido las plagas más graves en Mosca Blanca que hemos hecho en Mosca Blanca fue lo mismo en cabeza del doctor Carlos Espinel se hizo todo un trabajo lo mismo se recorrieron zonas geográficas se recolectaron cepas de lecane que aquí era para mostrarles el daño miren lo que hemos visto aquí aparece hasta un chinche pobrecito aguantando hambre porque ya no tiene ni que chupar ahí en esa hoja seca por Mosca Blanca y entonces después de que hacemos todo el proceso purificación preformulado llegamos al campo hacemos aplicaciones después de que hicimos las recolecciones naturales hicimos el preformulado se evalúa en casas de maya y se lleva a hacer las aplicaciones en campo para verificar la eficacia en campo entonces encontramos este producto de lecanecino lecani que es lecaviol lecaviol también está registrado en el ICA es un producto muy muy eficiente para Mosca Blanca lo ampliamos el registro para soya funcionando perfectamente entonces yo que les recomiendo como lo hemos trabajado nosotros lecanecino lecani si no se encuentra en este momento en el mercado pues un lecanecino lecanecino lecane comercial ustedes lo pueden encontrar entonces generalmente nosotros trabajamos con una ojalá una o máximo dos moscas por planta de soya nosotros ya caemos con el entomopatógeno de tal manera que le dé tiempo al entomopatógeno de crecer y que no se le suba la población de la plaga sino que él vaya consigo en esa densidad de pendencia generalmente la gente aplica cuando ya camina por los lotes y la mosca blanca vuela pero si yo pongo yo pongo telas amarillas o trampas amarillas y yo veo que ya me cayó una moscana pues entonces yo entro con un entomopatógeno como lecanecino lecanecino con bauberia baciana hemos hecho un trago interesante en crisomelios para mí es muy importante trabajar crisomelios porque crisomelios yo les digo que es un insecto que me rompe cualquier paquete de margen de la plaga porque no hay nada para él no se encuentra nada vuela mucho y entonces eso impacta y la gente aplica la corporación encontró también una cepa de reducida que le funciona muy bien a crisomelio hicimos todo el trabajo que ya hemos visto hicimos todo el trabajo en laboratorio y encontramos un producto que funciona que está en este proceso y que ha funcionado muy bien todo esto para decirles primero que AgroSavia está en este proceso sostenible de entregar una alternativa diferente o una alternativa que posteriormente yo puedo aplicar en entomopatógenos y posteriormente en una etapa avanzada me va a dar plagas entonces bueno yo aplico pero corro un poquito la aplicación de mi insecticida cuando haya un complejo pero la corporación entró en este proceso también hay comerciales y los pueden aplicar que estén registrados pero que sí sea una opción de ustedes hacer el trabajo de aplicaciones de entomopatógenos basados en el monitoreo todo esto para decirles que los entomopatógenos al final estos microorganismos se convierten en bio platicidas y entonces bio quiere decir que tenemos que cuidarlos que tenemos que usar el momento oportuno de aplicar leer las etiquetas y hacerlo bajo el monitoreo y entonces aquí les quiero decir que todo lo que nosotros trabajemos en el sentido de la sostenibilidad de los cultivos va a facilitar también que otras plagas como enfermedades y más también tengan la opción y que no subamos los costos de producción sin ninguna necesidad sino que tengamos una discreción y una oportunidad en la rentabilidad muchísimas gracias espero algo lo que yo les traía les puse traer más fotos de los colegas los doctores la doctora Paola Cuarta el doctor Carlos Espinel y todo el equipo de Agrosavia que está trabajando no para decirles a ustedes que estamos aquí pues trabajando para que nos miren sino al servicio de ustedes y para ustedes muchísimas gracias muchísimas gracias doctora Felicitaciones excelente presentación en la tarde de hoy un maravilloso tema sobre entomopatógenos como herramienta de control biológico control biológico desde el control natural como equilibrio de las especies por medio de los factores bióticos y abióticos nos contaba usted al inicio de la presentación y en un resumen muy corto diciéndonos que el control biológico aplicado bajo un manejo integrado de plaga como un paquete tecnológico diverso y dinámico de diferentes tácticas en los monitoreos del campo muchísimas gracias por su presentación maravilloso felicidades vamos a recordarle a los asistentes que están conectados en la plataforma web que continuamos con ustedes la jornada ahorita luego de esta presentación continuará otra investigadora vinculada al centro de investigación de libertad se trata de natalie lópez pero antes de presentarla quiero recordarles a cada uno de ustedes que las personas que deseen certificado de memoria del evento deben vigenciar la encuesta que se activará al final de la ventana emergente y en un enlace que se encuentra en el descriptivo en youtube yo entiendo que muchas personas que han asistido a muchos eventos y han estado conectados en varios eventos de agrosavia y todavía algunos no han recibido los certificados de memoria pero no se preocupen que los certificados de memoria les estarán llegando esto es un proceso que es bastante largo porque tenemos bastantes certificados de memoria por entregar hemos hecho un grupo grande de eventos virtuales una cantidad alrededor de los diferentes centros de investigación son 13 centros de investigación que tienen la corporación colombiana investigación de agrosavia en diferentes regiones en diferentes departamentos de colombia entonces les estarán llegando no se preocupe por aquí me hablaba el señor Pablo Guzmán que nos acompaña en muchos de nuestros eventos él es una persona que está vinculada a la universidad nacional de colombia en palmira en palmira y a university of california en davis señor Pablo ¿cómo está? no se preocupe que los certificados le estarán llegando también quiero recordarles a ustedes que el evento quedará grabado en youtube para cuando quieran volverlo a ver y al final de esta jornada vamos a estar leyendo sus preguntas inquietudes por favor realizarla en la opción PIR en la plataforma Webex y en el chat de youtube para los que están en youtube para poder estar leyendo sus comentarios por favor nos siguen en nuestras redes sociales también arroba somos agrosavia por twitter agrosavia por instagram facebook y linkedin y por agrosavia tv por youtube ahora sí natalie lópez ¿cómo estás? natalie lópez es ingeniera agrónoma vinculada a agrosavia desde el año 2016 magíster en fitopatología de la universidad de caldas investigadora con experiencia en diagnóstico y manejo integrado de enfermedades en plantas tiene formación en identificación taxonómica de hongos uso de buenas prácticas agrícolas para la protección de cultivos y perfeccionamiento y extensión agropecuaria del IICA trabajó como fitopatóloga del instituto colombiano agropecuario ICA y como docente catedrática de la universidad católica de manizales y la universidad de los llanos actualmente trabaja en la red de cultivos transitorios y agroindustriales de agrosavia vinculada al centro de investigación la libertad bienvenida Nathalie López como está en esta tarde de hoy ella nos estará compartiendo el tema identificación y manejo preventivo de la soya asiática de la roya asiática de soya en la orinoquía colombiana como está Nathalie como ha pasado muy buenas tardes a todos muchas gracias Mónica por la presentación bueno vamos a a iniciar entonces yo creo que ya podemos ver la pantalla si si la estamos viendo adelante bueno entonces muy buenas tardes para todos los asistentes a este seminario virtual hoy vamos a hablar de una enfermedad muy limitante para la soya en la orinoquía colombiana es la roya asiática y vamos a hablar hoy de la identificación y el manejo preventivo traemos para ustedes este contenido primero hablar del panorama actual de la roya asiática de la soya algunos aspectos claves para la identificación en campo recomendaciones para el manejo preventivo que es nuestro fuerte digamos aquí en esta charla y no se nos puede escapar este seminario sin hablar un poco del control químico entonces iniciando este es el panorama actual de la roya asiática de la soya en el mundo el primer reporte de esta enfermedad sucedió en 1902 en Japón y luego se diseminó esta enfermedad hacia las demás zonas productoras de soya en el mundo ustedes pueden ver aquí que en nuestro continente americano se reportó en el 2001 en brasil y posteriormente sucedieron algunos reportes hacia norteamérica y luego regresó otra vez a suramérica que pasó con nosotros en colombia desde el 2005 agrosavia y otras entidades en este caso la entidad de regulación nuestra trabajaron fuertemente porque encontraron los primeros cintos pero que sucedió en el 2005 los reportes fueron dados por el que se publica como roya americana de la soya que es facoptera mainbomi entonces no se pudo corroborar la presencia del patógeno hasta el 2019 cuando volvimos a retomar con nuestro equipo de trabajo y logramos entonces identificar la presencia de facoptera paquirrici afectando nuestra soya en los llanos orientales así de esta manera entonces el reporte fue subido y ya estamos con el reporte oficial del patógeno en Colombia esta es una enfermedad muy importante que representa importancia económica para los productores de soya de nuestra región porque por los síntomas que causa causa una defoliación prematura de las hojas que ustedes pueden ver aquí en esta fotografía que si la soya se defolia cuando está en llenado de vainas pues no tenemos unas hojas que soporten esa actividad fotosintética y posteriormente entonces la producción se va a ir a pique no tenemos producción entonces son varios los reportes que tenemos asociados con pérdidas en rendimiento que pueden ir del 13 al 80% y que cuando esto se traduce en términos económicos solamente para ponerles un ejemplo en Brasil se han reportado unas pérdidas por este patógeno o por esta enfermedad de 25 billones de dólares entre 2003 y 2002 entonces como ustedes pueden ver aquí es una enfermedad muy limitante aquí para traerles otro ejemplo y esto es que cuando causa pérdidas del 58% se alcanzan a perder 1470 kilos por hectárea de grano cosechado se pierde comparado con un material que logró escapar porque en este caso no tiene genes de resistencia solamente por escapar vamos a hablar del otro tema bien importante y cuáles son los aspectos claves para la identificación en campo entonces lo primero es que esta no es una roya típica así como las demás rollas que estamos acostumbrados a ver en el maíz o en el trigo esta es una roya que no es típica porque sus síntomas que son lesiones necróticas como ustedes las ven aquí no son tan fácilmente reconocidas como en las demás roya entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer con esta roya? identificar los primeros síntomas y ¿dónde vamos a esos síntomas? en el tercio inferior de las plantas donde se acumula la mayor cantidad de humedad allí es donde buscamos esos síntomas y signos y también importante buscarlos en los primeros lotes sembrados colectar esas hojas sospechosas hay que observar a contraluz es muy importante que esas hojas se observen con esta metodología ¿para qué? para observar esos signos de ese hongo que son estos que están característicos aquí que son las pústulas las pústulas se pueden encontrar abiertas o cerradas y abiertas quiere decir que el patógeno ya esporuló y está haciendo su ciclo repetitivo en campo esta esporulación que ustedes ven aquí generalmente no se ve en el campo excepto si el campo se recorre en las primeras horas del día cuando aún tenemos una humedad relativa estable o alta digamos alta para el patógeno y cuando tenemos una película de agua en las hojas o el follaje está mojado generalmente ahí vemos estas pústulas de resto no la observamos entonces esto es lo que normalmente observamos en el campo y es la presencia de estas pústulas características como forma de volcáncitos en el en vez en vez de las hojas esta es la 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 característica distintiva de esta enfermedad pero el reto está en identificar los primeros síntomas cuando se recorre el campo y cuando hacemos una colecta de hojas en este tercio inferior podemos observar estos primeros síntomas que son unas manchas cloróticas y que cuando se revisan por el en vez con una lupa de 20 aumentos mínimo observamos la pústula entonces ahí confirmamos realmente la presencia de la roya asiática en el campo pero tenemos unas condiciones favorables también para para el desarrollo de esta enfermedad y este de este patosistema y es que hay unas temperaturas óptimas entre 18 y 26.5 grados centígrados al igual que la lluvia especialmente cuando hay lluvias por encima de 250 milímetros de precipitación y cuando hay una humedad libre en las hojas esto quiere estos son unos condiciones ambientales altamente favorables para que se presente la roya asiática en el campo entonces miren estos son diferentes síntomas que podemos encontrar desde en el en el haz de las hojas podemos encontrar desde manchas cloróticas o incluso la necrosis de tejido que es lo típico miren que una característica bien importante es que las manchas se van acumulando alrededor de las nervaduras principales o secundarias donde tenemos la mayor acumulación de humedad entonces allí esas hojas en el embés presentan los signos característicos que son las pústulas y aquí observan ustedes el patógeno las uredosporas de pacox rapaquirrisi con las cuales digamos se está diseminando el patógeno en el campo para nuestras condiciones porque esta roya se ha documentado que produce teliosporas que es otra espora otro tipo de reproducción sexual de este hongo pero no lo hemos encontrado ni para las condiciones en Colombia ni para los llanos orientales aquí observamos estas son esporas ustedes ven unos punticos al interior de la espora en la pared en la pared perdón que significa eso son unos equinulaciones y esto le da una estabilidad aerodinámica a este patógeno o sea con esto es como unos chucitos como una forma de una veleta y con eso puede diseminarse a grandes distancias aquí tenemos el uredospor el uredio que es la forma digamos donde el patógeno necesita hospedante vivo o sea una planta viva de soya o de alguna hospedante leguminosa para producir este esta estructura y con eso entonces inmediatamente diseminarse para iniciar los ciclos infectivos en el campo estos son síntomas de roya en un lote de la altillanura un lote severamente afectado y observen ustedes que la enfermedad va en ascenso inicia en el tercio inferior pasa al tercio medio y posteriormente llega a afectar todo el tercio superior de la planta entonces por eso les decía la importancia de revisar los síntomas iniciales en el tercio inferior este es un campo severamente afectado también ustedes ven el amarillamiento generalizado de este lote a causa de la roya asiática de la roya asiática de la soya y observen entonces también aquí las estructuras los síntomas típicos tanto en el as como por en vez hay un problema con esta enfermedad y es que los síntomas se pueden confundir y lo podemos confundir también con la mancha marrón que la tenemos reportada también para los llanos orientales causada por otro hongo que es septoria glicine lo importante es que este patógeno también produce manchas necróticas muy pequeñas en el as pero hay una diferencia muy muy importante y es que este patógeno produce hacia un lado de la hoja produce el amarillamiento entonces no es generalizado en todo el foliolo por supuesto que si revisamos el embés no hay pústula no hay presencia de pústula tenemos otra enfermedad que se puede confundir que es el mildeo velloso causado por pero no es por manchúrica este si es más fácil de reconocer porque estas manchas no son necróticas son manchas cloróticas o amarillas muy pequeñas y por lo tanto es más fácil de diferenciar si revisamos el embés tampoco hay pústula en el tizón bacteriano el tizón bacteriano causado por pseudomonas todas estas enfermedades las hemos reportado para los llanos tenemos aquí esta bacteria que puede pseudomonas que puede ocasionar estos síntomas bien típicos y aquí este puede confundir porque esta es una bacteria que también tiene preferencia por esas zonas donde se acumula la mayor cantidad de agua en las hojas que son alrededor de las nervaduras principales y secundarias entonces allí en estas manchas necróticas podemos observar el síntoma típico de tizón bacteriano pero puede confundirse también cuando la roya ataca en estas zonas de nervadura secundaria y tenemos la otra que es la que presenta mayor confusión que es la pústula bacteriana por santomonas donde es como su nombre lo indica si produce una pústula en el embés de la hoja pero la importancia digamos que tiene de reconocer de reconocer pústulas abiertas que veíamos anteriormente en las otras fotografías donde nos está indicando que se debe el ataque a roya asiática y no a pústula bacteriana precisamente esas pústulas abiertas en pústula bacteriana si cuando ataca observamos en los primeros en los primeros horas del día vamos a encontrar que alrededor de la pústula se observa un flujo bacteriano a veces se observa en el campo entonces esas son características que nos ayudan a reconocer y a no confundir de roya asiática entonces muy importante y es que para corroborar el diagnóstico de esta enfermedad recomendamos hacer una colecta de hojas sospechosas del tercio inferior medio realicemos una cámara húmeda aquí la ven ustedes muy fácil de hacer con una bolsa transparente o cualquier tipo de bolsa ponemos una servilleta húmeda al interior y cerramos entonces 12 o 24 horas después vamos a observar en esos síntomas que estamos verificando la presencia de estas pústulas que generalmente cuando hacemos esta prueba de verificación encontramos las uredosporas asociados allí con estas estructuras muy recomendable usar la lupa de 20x no se recomienda de menos aumentos precisamente por el tamaño tan pequeño de la estructura ahora sí pasamos al otro tema que podemos hacer entonces para el manejo preventivo de esta enfermedad el manejo integrado de la roya asiática se recomienda en estos puntos implementar el vacío sanitario utilizar cultivar resistentes hacer las siembras tempranas con cultivar precoces y hacer el monitoreo del cultivo todos estos cuatro puntos pertenecen a la gran temática de manejo preventivo y por supuesto el control curativo que sería el control químico entonces ¿qué es el vacío sanitario? esta es una práctica de control legal que se usa en los países de MERCOSUR especialmente en Brasil y Argentina y en Colombia todavía no lo tenemos pero estamos trabajando fuertemente para implementar entonces ¿a qué se refiere el vacío sanitario? es un periodo de 60 a 90 días entre siembras en que no se puede mantener plantas vivas de soya en el campo entonces aquí ustedes están viendo los meses del año y qué es lo que sucede con los periodos de siembra y cosecha en los llanos orientales de Colombia entonces nosotros tenemos naturalmente unos meses de tiempo seco como ustedes los ven aquí que son en diciembre las precipitaciones que es esta línea azul disminuye entonces entramos en tiempo seco tenemos diciembre enero y febrero y esos tres meses de tiempo seco pues los productores ya saben que no se puede sembrar soya por ausencia digamos de la lluvia entonces esto es lo que estamos proponiendo nosotros para trabajar con las demás entidades aliadas y es establecer la reglamentación del vacío sanitario que nosotros podemos llamarlo para nuestras condiciones el vacío sanitario natural en los meses de enero febrero y marzo no sembrar soya como dice acá evitar las siembras de soya finalmente en abril y mayo hacer las primeras siembras de primer semestre hacer una cosecha planear una cosecha entre junio y julio y posteriormente establecer si existen productores que tienen siembras programadas para semilla o también para balanceados para productos balanceados tener las siembras programadas entre agosto y septiembre y la cosecha entre noviembre y diciembre hay que tener mucho cuidado porque este vacío sanitario donde no tenemos soya y donde no tenemos humedad precipitaciones ni una humedad relativa tan alta aquí se va a morir todo el inóculo que quede en el ambiente en nuestra zona esta práctica nos va a ayudar a eliminar la mayor cantidad de inóculo inicial y es por esto entonces que las siembras de primero van a estar casi que libres de roya asiática hay que tener mucho cuidado con que con las siembras de segundo porque en octubre el inóculo que alcance a sobrevivir de la primera incrementa de una manera exponencial y en octubre que coincide con la floración de estas siembras de agosto es donde se observa en nuestra zona la mayor severidad o la mayor epidemia de roya asiática en las condiciones nuestras de los llanos entonces el vacío sanitario natural nos va a ayudar y se fundamenta básicamente en porque es un hongo patógeno obligado es decir que necesita plantas vivas para sobrevivir ya sea de soya o de algunas arbenses leguminosas hospedantes que también le sirven como reservorio no sobrevive este patógeno en residuos de cosecha ni en el suelo por lo tanto esta práctica sería la más conveniente para el manejo de esta enfermedad en términos de control legal bueno esta en donde más puede sobrevivir pacópsora pacópsora se han documentado muchas plantas hospedantes de pacópsora paquirrisi en el mundo pero aquí les traigo las más sembradas en nuestras condiciones de los llanos orientales como cobertura para cultivos muy importantes para nuestra región como la palma y también de otros cultivos con carácter industrial aquí tenemos la mucuna el kutsu y el maquenque donde pacópsora puede sobrevivir incluso si tenemos el vacío sanitario natural por eso es importante reconocer entonces esta ecología del patógeno y donde están sus hospedantes alternos especialmente en otros sistemas de cultivo de la región aquí les muestro la importancia que tienen las coberturas que se elijan para los cultivos que nos acompañan y que son importantes en la economía agrícola del meta por mencionar aquí un ejemplo tenemos al kutsu como cobertura de la palma y miren esto tenemos actualmente con cifras del 2020 135 mil 684 hectáreas en producción de palma en el meta y aquí ustedes ven los municipios que resaltan por esta producción entonces pacópsora en caso de que nos unamos todos los aliados que tenemos para trabajar sobre este sobre esta importante enfermedad es un reto establecer las medidas de control porque el control también tiene que regular el uso de la cobertura en otros cultivos aquí les muestro lo que podemos encontrar en mucuna por ejemplo cuando cuando está pacópsora y es que los síntomas no son típicos con manchas necróticas pero si podemos observar una esclorosis de las hojas también puede haber defoliación y lo más característico que son los signos que son las pústulas en el embés y este escutsu que si se reconoce un poco más muy parecido al síntoma que causa en la soya y posteriormente pues habría que revisar el embés para corroborar aquí tenemos el maquenque también no tenemos por ahora no sabemos cómo se comporta el maquenque pacópsora pero estamos haciendo las verificaciones en campo lo otro es cultivar resistentes entonces actualmente en Colombia no tenemos variedades de soya resistentes a la enfermedad pero si existe un proyecto internacional que se denomina desarrollo de variedades de soya resistentes a rollo asiático y de otras enfermedades que está liderado por Yaircas este Yaircas es como nuestra entidad homóloga o sea agrosavia el agrosavia de Japón y está liderando en todos estos procesos con los principales países productores de esta leguminosa en el mundo miren aquí nuestros países Mercosur muy importante como con Argentina con todas las entidades que también son homólogas de agrosavia en los demás en los demás países entonces este es un proyecto muy importante que ha tenido unos desarrollos bastante promisorios para manejar este patosistema y están dando la línea para generando la línea para obtener los cultivares resistentes de acuerdo a la diferente digamos variabilidad genética que puede presentar el patógeno de acuerdo a cada localidad entonces aquí estamos haciendo esfuerzo ya tenemos por lo menos algunos de estos aliados conocen ya nuestros estudios de roya asiática lo que estamos haciendo en Colombia y ellos están muy interesados en que Colombia participe de estos proyectos precisamente porque si no se hace el control necesario en Colombia allí en nuestras ollas colombianas que tienen la enfermedad está sobreviviendo el patógeno cuando en el Mercosur hacen el control legal mediante el vacío sanitario entonces eso es claro para todos que tenemos que entrar en estas alianzas y aquí les muestro una variedad que es la BRS 511 que fue desarrollada y lanzada en el 2017 por Embrapa que tiene resistencia al patógeno entonces por ahora estos resultados son muy promisorios y en Brasil ya están usando esta variedad nosotros que estamos haciendo entonces para nosotros es claro que nuestros materiales aún no tienen genes de resistencia pero si podemos entender el comportamiento de esos materiales que por lo menos la oferta genética que tiene la corporación cómo se comporta a este patógeno entonces generamos una escala desde moderada afectación a extremadamente afectación con unas severidades que hemos adaptado de otros estudios y aquí tenemos esta escala visual esta escala de severidad que nos permite hacer las evaluaciones en campo entonces miren aquí solo por traerles un ejemplo evaluando dos localidades de la altillanura encontramos esta situación para nosotros era muy importante saber cómo se comportaban nuestras líneas élites de desolla la línea élite del programa de mejoramiento del nuevo esquema de mejoramiento de los últimos años entonces básicamente tengo que decirles que algunos materiales que estaban como parentales o que han venido estudiándose por nosotros aquí con el equipo de trabajo pues fueron extremadamente afectados por la enfermedad y nuestros materiales que en este caso nuestro interés estaba puesto en la línea 233 que ahora ustedes la conocen como la nueva oferta genética que ya se las voy a mostrar de la corporación estaba con unos niveles que entraron muy similares al testigo comercial que lo vemos acá este testigo comercial y por lo menos esto nos dio una tranquilidad de que no era extremadamente susceptible comparado digamos con lo que estábamos viendo comercialmente entonces aunque no tenemos todavía estas ofertas genéticas con resistencia pues si tenemos estas estas evaluaciones que hemos hecho para dar tranquilidad también en esa parte de la susceptibilidad aquí tenemos este material muy susceptible y comparado entonces con los testigos o y aquí los testigos comerciales o en este caso la línea 233 agrosavia primavera 11 que si está afectada porque ustedes ven aquí las las el incremento del patógeno que va de tercio inferior y va subiendo y los testigos comerciales que se van comportando muy similar comparado con esta que es extremadamente susceptible miren aquí cómo se ve la fotografía ¿qué estamos haciendo? entonces nosotros para entender este patógeno estamos trabajando en el laboratorio haciendo la estandarización de las técnicas para estudios de resistencia y entonces estamos estandarizando todo lo que tiene que ver con procesos de caza de malla y las técnicas de inoculación respectivas aislamiento monolesión haciendo todos los estudios de diversidad genética que los vamos a iniciar por supuesto porque con la pandemia han frenado pero en eso estábamos antes y haciendo todas las técnicas de inoculación respectivas para tener por lo menos una manipulación del patógeno en condiciones de laboratorio que nos permita emitir unos resultados muy confiables para que ya lleguen en cabeza del producto ahora el monitoreo de la enfermedad entonces lo que recomendamos es siempre que el cultivo ya vaya cerrando las entre líneas ahí es donde hay que tener cuidado porque ya el microclima generado es muy alto entonces empezar a hacer el monitoreo una vez por semana una vez se llega a esta etapa fenológica y con mayor con mayor cuidado en la en floración ¿cómo recorremos el lote? les había dicho antes que también pues es muy importante estar monitoreando las condiciones ambientales y que la arroya prefiere esa película de agua en hojas si hay una duración entre 7 y 10 horas y temperaturas menores de 25 grados centígrados o las precipitaciones son mayores iguales a 250 milímetros pues allí vamos a tener unas condiciones muy muy favorables para el ataque digamos de Paco entramos al campo y esto es lo que lo que recomendamos tener un lote o una situación semejante de lote para las condiciones nuestras de los llanos es muy fácil porque todo es plano y podemos simplemente ingresar al lote por 4 puntos ingresamos seleccionando entonces por cualquiera de las entradas hacia el centro del lote caminamos 20 pasos y tomamos un punto y luego otro punto y luego otro punto hasta hacer 5 puntos hacia el interior diferenciados 20 pasos allí entonces lo que hay que colectar son evaluar 5 plantas y en total entonces vamos a tener 5 por 4 20 20 plantas que podemos ir revisando en todo el lote y se recomienda entonces de cada punto de evaluación por lo menos sacar unos polígolos y seleccionar una muestra de 30 hojas para corroborar como les digo con el proceso de cámara húmeda y hacer un diagnóstico presuntivo en campo bien interesante qué estamos haciendo ahora muy importante que esta enfermedad es tan limitante y los síntomas cuando se detectan o son perceptibles por el productor ya es porque hay demasiado inoculo en el campo entonces lo que estamos tratando de hacer es entrar en los sistemas de preaviso o sistemas de alerta temprana y estamos usando un estamos monitoreando el patógeno con un colector de esporas aquí lo tenemos está alimentado por un panel solar que alimenta un ventilador y digamos aquí tenemos este mecanismo que es una lámina que se introduce en esta ranura y por aquí tenemos una cinta doble faz por lo cual aquí el ventilador por succión nos va a de succión de aire nos va a permitir que las esporas que están en el ambiente sea de pacoptera paquirrici o de alguna otra espora queden adheridas en esta placa y posteriormente entonces hacemos la verificación en el laboratorio eso es lo que estamos haciendo hoy la recomendación es que nosotros instalamos estos colectores a los 30 o 40 días después de la emergencia del cultivo hay que tener un sitio con buen acceso a vientos y de fácil ingreso la altura del equipo se instala entre los 40 y 50 centímetros por encima del docel de las plantas como ustedes lo ven aquí y las láminas de vidrio se cambian las placas se cambian semanalmente y las revisamos en el laboratorio para corroborar la presencia de las uredosporas que nos recomiendan nuestros aliados que ya trabajan este sistema de preaviso o de alerta es usar un colector cada 50 hectáreas pero también en macro regiones brasileras están usando hasta un colector por 80 hectáreas así están en estos momentos nuestros colectores tenemos uno en la libertad y otro en la sede de taluma y estamos monitoreando entonces constantemente el inóculo de facox entonces ¿qué pasa? ¿para qué nos va a servir el sistema de preaviso? perdón aquí entonces cuando yo detecto a ver perdón cuando detecto entonces la presencia de uredosporas en el campo lo que yo voy a hacer es inmediatamente si corroboro que tengo presencia de uredosporas y tengo una fenología digamos de cultivo donde ya hay un cierre de cultivo y adicionalmente tengo unas condiciones ambientales como las que les mencioné muy favorables normalmente ahí es donde se decide hacer una primera aplicación y es por eso que el colector es tan valioso sin colector se harían aplicaciones calendarizadas para el manejo y esto implica hacer por lo menos entre tres y cuatro aplicaciones dependiendo de las fenologías que ya el productor sabe que son las más susceptibles a la enfermedad entonces por eso es la la importancia del colector aquí es aquí me adelanté un poquito esta es el criterio para realizar la primera aplicación basado en el colector de esporas que ya se los mencioné y muy importante que al menos tres uredosporas de facop torapa y riz y colectadas en el colector con la favorabilidad climática que les mencioné y el microclima generado por el cierre de cultivo entonces aquí el colector que va a permitir pues hacer una planeación de la decisión de la primera aplicación de fungicida usar el uso racional de los fungicidas para mejorar los costos de producción menos riesgo de generación de resistencia al patógeno por el obviamente limita el exceso de aplicación de pesticidas o la misma molécula todo el tiempo en el campo y un menor riesgo de intoxicación humana precisamente relacionado con el abuso de pesticidas obviamente lo que tendríamos de primera mano sería reducir o contribuir con esta parte ambiental que es lo más importante el control químico ya para terminar porque aunque esto se sale de las recomendaciones de manejo preventivo es muy importante que ustedes sepan que lo más recomendable después de que tengamos todos los sistemas de preaviso es utilizar la decisión de control químico dependerá entonces de estas moléculas utilizar mezclas comerciales no utilicen un solo producto una sola molécula fungicida no es recomendable para un patosistema de estos por el riesgo tan grande que tiene de resistencia del patógeno a la aplicación de la molécula entonces utilizar una mezcla se han recomendado los triazoles más las estrovirulinas o las estrovirulinas con las carboxamidas o una mezcla mucho más eficiente que es utilizar los triazoles las estrovirulinas y las carboxamidas entonces muy importante y es que ya se han documentado en muchas partes del mundo la resistencia que tiene el patógeno a los triazoles hay que tener mucho cuidado y por eso es que los estudios más recientes nos dicen que aquí en rojo les pongo el mejor control que en estos momentos se presenta del mejor control químico a base de VIXAPEN proteoconazol y triflocistrovina a cargo entonces de los estudios de fungicidas que hacen en nuestra entidad homóloga en Brasil entonces eso era lo que tenía para ustedes hoy para compartir con ustedes y quedamos atentos siempre al servicio como lo dijo Judith al servicio de ustedes muchas gracias muchísimas gracias estimada investigadora por su intervención importante información también que nos entrega en esta tarde relacionada con la identificación y manejo preventivo de la roya asiática de soya en la Universidad Colombiana excelente muchísimas gracias investigadora Natalie nos habló sobre el panorama actual de la roya asiática de la soya en el mundo aspectos claves para identificación en campo nos habló de recomendaciones para el manejo integrado de la roya asiática de la soya estandarizaciones técnicas en el laboratorio para estudios de resistencias y pues por último nos estaba hablando de los beneficios de usar el colector de esporas y todo lo que relacionado con el control químico ahorita al final de la jornada estaremos compartiendo los correos electrónicos de cada uno de los panelistas para cualquier otra inquietud que tengan vamos entonces para darles un espacio para que vayan escribiendo sus preguntas e inquietudes ya tenemos algunas vamos a dar unos saludos a las personas que tenemos conectadas en la plataforma webex y las que tenemos conectadas en youtube entonces por la plataforma webex saludamos al señor javier benito por la plataforma youtube está conectado el señor ovidio mejía desde maicao la guajira tenemos personas conectadas también desde fonseca la guajira darwin brito un saludo para él liliana grande desde el centro de investigación turipaná un saludo liliana para ti que está conectada tenemos también conectado a luis felipe velasco reyes hace parte de la secretaría de ambiente agricultura y pesca del departamento del valle del cauca un saludo para él tenemos también personas conectadas desde la universidad del pacífico jefferson cuero calzado también nos realiza unas preguntas por aquí tenemos unas felicitaciones por parte de marge liosorio felicitaciones a los panelistas muy clara la información que útil para los productores muchísimas gracias marta oliva santana rodríguez investigadora del centro de investigación turipaná muy interesantes las recomendaciones muchísimas gracias panelistas por este este espacio que nos están regalando vamos entonces a ir leyendo las preguntas agradecemos nos activen las cámaras para poderlos ver las personas pues el señor Luis ha tenido inconvenientes con la cámara pero agradecemos a la doctora un activo de la cámara y al investigador a Nathalie para hacer lectura de las preguntas iniciamos con una de las preguntas que tenemos aquí en web de Javier Benito pregunta no está dirigida exactamente a ningún panelista pero quien pueda responderla por favor activa el micrófono la nueva variedad de arroz qué duración presenta para cosecha y si se necesita mucha cantidad de agua será me imagino que se refiere a soya ¿no? que nos está hablando arroz si debe ser soya pero realmente ahí si no no tengo respuesta si porque el tema de hoy hay varios materiales de soya que están trabajando el tema de hoy es relacionado exactamente con la soya entonces vámonos por una pregunta que hace Jefferson cuero calzado y pregunta además del control químico existen otros métodos curativos de la roya asiática con una pregunta dirigida a la investigadora Nátaly bueno muy buenas tardes gracias por la pregunta bueno los métodos los métodos curativos siempre los hemos entendido basados en el control químico ¿sí? realmente no tenemos ningún otro tipo de control especialmente para eso el control químico como curativo bueno muchas gracias tenemos otra pregunta por Andrés Solmarí pregunta ¿como alternativa forrajera puede usar soya en vez de maíz? decir sí lo de soya o cuál consideraría mejor sí de hecho la soya también de hecho hay variedades que se llaman soya forrajera y aquí en los llanos se ha trabajado hicimos algunos experimentos hace tiempos en soya forrajera se pueden usar claro como alternativa de forraje ok tenemos otra pregunta dirigida es sobre los entomopatógenos está en el chat de youtube y la pregunta es ¿cuál es el precio de los entomopatógenos? sirve Antonio Carrillo Mendoza ahí si no le podría decir porque la corporación aún no tiene ningún comercial pero en el mercado usted puede encontrar bueno así los turigenses que es la bandera de los entomopatógenos puede encontrar boberia vaciana lecales y no le can y mezclas de ellos los precios son muy similares a los de los productos a los de los insecticidas incluso son un poquito más bajos o sea que no le podría decir un precio general pero no son inalcanzables al contrario compiten muy bien con los productos comerciales y son asequibles al uso al uso de los entomopatógenos con la gente de Bioenerdi pero te agradezco mucho señor Luis lo estamos escuchando gracias para complementar una respuesta y es que me están hablando aquí por el chat sobre discúlpame sobre el tema de una pregunta que hay allí sobre caña de azúcar que está en el chat pero no no la hemos leído aún pero si me indica exactamente donde la ha visto podemos leerla oye aquí aquí preguntan sobre qué investigaciones están realizando en caña de azúcar en la altillanura usted tiene la respuesta señor Luis tenemos un poquito de problemas ahí con el sonido lo estoy escuchando gracias específicamente en caña la corporación no está trabajando en el momento en altillanura aquí está Bionergi y otras empresas del valle que están trabajando muy fuerte en caña en investigación y ellos están evaluando clones diferentes hemoplasmas y haciendo un sin número de investigaciones en diferentes áreas de conocimiento pero la corporación específicamente no tiene trabajos allá entiendo que están haciendo algunos acercamientos con ellos para apoyar temas específicos especialmente en la agricultura de precisión gracias muchísimas gracias señor Luis esperamos haber podido resolver la inquietud del señor Andrés Buitrago por acá tenemos una pregunta dice Camilo Barreto diría a la investigadora Natalie dice me encantó lo de la colección de esporas es un programa que en la UNGRD en la universidad unidad bueno me regalaría por favor el significado de la sigla hemos tratado de emprender y que hemos denominado gestión interal de riesgo en el sector agropecuario y solicita su correo electrónico doctora Natalie ahorita le regalamos los correos electrónicos de las personas cualquier otra pregunta que tengas relacionada con el tema del día de hoy todas las conferencias del seminario un seminario dirigido a los aportes para el desarrollo del sistema productivo de cultivos transitorios en la orinoquía colombiana en su sesión cuatro que se habló de la entomopatógenos como herramienta de control biológico e identificación y manejo preventivo de la arroya asiática de soya en la orinoquía colombiana preguntas dirigidas hacia las conferencias de la tarde de hoy estaremos leyéndolas estamos muy atentos a sus preguntas aquí hay una pregunta que realiza el señor Sixto Celedón y es relacionada si se puede saber si hay algún precio cuál es el precio de ese tipo de colector de los colectores que hablaba doctora Natalie bueno muy buenas tardes gracias por la pregunta esa es una muy buena pregunta los precios de los colectores en este caso no tienen precio porque nosotros estamos en una alianza trabajando con una entidad una consultoría agrícola en Brasil que de ellos parte el diseño original de estos colectores de esporas entonces el doctor Seiji Igarashi ustedes lo vieron en una de las fotos que yo les presenté él es el creador del colector y sobre el cual hoy hoy se basan todos todos los estudios perdón que hay como un micrófono abierto sobre el cual se basan hoy todos los estudios de sistema de preaviso en Brasil entonces realmente por medio de la consultoría agrícola nosotros obtuvimos los colectores solo tuvimos que pagar el servicio de traída a Colombia pero tengo para decirles a ustedes que nuestros estudios ahora se van a enfocar en obtener un colector artesanal de fácil acceso que los productores puedan hacer rápidamente con una instrucción fácil y que también con nuevos colaboradores de AgroSavia nuevos investigadores de la parte de electrónica también podamos revisar el tema de la alimentación del colector con el panel solar entonces básicamente eso tengo para decirles y esperen un tiempito más que con seguridad vamos a presentarles a ustedes un colector artesanal que esté verificado y que se pueda usar para nuestros campos gracias muchísimas gracias gracias por su intervención y su respuesta bueno estoy mirando el chat tenemos otra pregunta por acá Ciro Antonio Carrillo Mendoza pregunta también ¿cuál es el rendimiento de los entomopatógenos por hectáreas? esta es una pregunta dirigida a la doctora Judi bueno el efecto de los rendimientos por hectárea de un entomopatógeno no es medible de tal manera que yo diga solo aplicando legalización legalización cada día voy a coger un rendimiento de 4 toneladas por hectárea por ejemplo en soya pero si podemos decir que de un 25 se calcula más o menos que entre un 15 y 25% de los costos de producción tanto de maíz como de soya son debido a los pesticidas entonces nosotros estamos intentando y lo hemos hecho con experiencias haciendo aplicaciones en soya con experiencias haciendo aplicaciones en soya por ejemplo para mosca blanca con una mosca blanca por planta para para vamos aplicando báculo entonces estamos disminuyendo más o menos entre un 10 o un 15% estamos haciendo ese proceso que es lo que esperamos más o menos entregar en un paquete tecnológico tanto está disminuyendo los costos de producción mediante la utilización de entomopatógenos pero le estamos dando a disminuir como mínimo doctora judith perdimos sonido por parte de usted muchísimas gracias por responder vamos a continuar eso es básicamente unido al monitoreo en la media en que muchísimas gracias y alcanzó a terminar hubo una intervención en la utilización de inseticidas para el control de placas eso eso es básicamente unido al monitoreo en la media 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 Sí doctora estamos escuchando entrecortada en este momento no alcanzamos a escuchar correctamente su respuesta se le escucha la voz entrecortada vamos a continuar con la siguiente pregunta dirigida a Nathalie López y le pregunta la hace el señor Miguel Ángel Patiño Vázquez pregunta para la producción ganadera se recomienda la asociación la asociación Sí estamos leyendo la siguiente pregunta porque la escuchamos entrecortada Sí estamos leyendo la siguiente pregunta porque escuchamos entrecortada entonces mientras recupera la conexión estamos continuando con la lectura de preguntas la realiza el señor Miguel Ángel López Patiño Miguel Ángel Patiño Vázquez pregunta para la producción ganadera se recomienda la asociación gramíneas leguminosas ¿estas plantas generarían un limitante para establecer el vacío sanitario? Aló bueno me permites por favor me lees por favor la pregunta nuevamente Mónica mil gracias claro que sí para la producción ganadera se recomienda la asociación gramíneas leguminosas ¿estas plantas generarían un limitante para establecer el vacío sanitario? bueno realmente no presenta limitante no presenta porque de hecho las gramíneas son las gramíneas básicamente unido al monitoreo en la medida que yo monitoreo bueno continuemos aquí estos son las que los el tema de la virtualidad vamos adelante entonces ¿qué sucede? antes es muy importante hacer la rotación porque si yo tengo un sistema de rotación donde implemento soya y después paso a maíz o a una gramínea entonces ahí voy a cortar el ciclo del patógeno porque Pacopsora Pacirrisi tiene preferencia por las leguminosas en este caso la soya y las otras malecitas hospedantes o coberturas vegetales las leguminosas de las que hablamos inicialmente ¿sí? entonces no presenta la respuesta no presenta ningún impedimento para hacer el tema del vacío sanitario desde que se haga en las épocas recomendadas muchísimas gracias estimada investigadora por responder a la pregunta la doctora creo que todavía tiene algunos inconvenientes en cuanto a la conexión no tenemos más preguntas en web tampoco tenemos más preguntas por youtube simplemente agradeciendo a todos por las exposiciones por las excelentes presentaciones hay unas preguntas que están relacionadas al cultivo del arroz preguntas relacionadas al cultivo transitorio como el maíz el arroz sin embargo no sé si algunos de los investigadores está disponible para responder estas preguntas porque preguntan sobre la nueva Mónica dígame la pregunta exactamente que es por favor una pregunta dice la nueva variedad de arroz que duración presenta para cosecha y si se necesita mucha cantidad de agua pregunta Javier Benito otra pregunta para los cultivos transitorios como el maíz dice el arroz en qué día de germinación es aconsejable realizar las revisiones del cultivo para controlar las explosiones de plagas para lograr un cultivo sano ok voy a contestar ahí le puedo yo responder si me entonces el señor Alfonso responde la primera pregunta y la segunda la responde la investigadora y listo adelante gracias mira en cuanto a los materiales de arroz pues ya no la once es una variedad que que se está sembrantando desde hace mucho tiempo en altillanura y el nuevo material que es porvenir 12 algo sabe a porvenir 12 bien los cuales se desarrolló también llanura 11 son materiales muy precoces de 90 a 95 días a cosecha entonces han sido desarrollados para llanura plana en un sistema cercano y más específicamente para primer semestre perfecto entonces continuamos con la siguiente pregunta la leo nuevamente doctora Nathalie listo no tranquila Mónica para los cultivos transitorios como el maíz ok perfecto bueno perfecto entonces esa esa pregunta encaminada para la parte de enfermedades que es el área que manejamos entonces básicamente las enfermedades están todas asociadas con las fenologías o los estados de crecimiento y desarrollo de las plantas entonces en la charla pasada nosotros hicimos una ampliación de esas digamos etapas fenológicas que son susceptibles tanto en maíz como en soya y las principales enfermedades de acuerdo a esas etapas fenológicas donde se presenta la mayor explosión como nos dice nuestro asistente y entonces allí es donde tenemos las principales formas de recomendación entonces sin embargo digamos la soya tiene un estado de desarrollo bien interesante que es la floración al igual que en la soya y en otros cultivos donde ese estado de desarrollo fenológico presenta la mayor susceptibilidad a la mayoría de patógenos o microorganismos patógenos que están en el campo y que pueden afectar la soya entonces esa sería la fenología más susceptible perfecto muchísimas gracias investigadora por responder entonces yo creo que con estas preguntas terminamos la jornada del seminario del día de hoy en tomopatógenos como herramienta de control biológico identificación y manejo preventivo de la roya asiática de soya noroendoquía colombiana para las personas que nos están preguntando por las encuestas en el chat de youtube la pueden encontrar el enlace un enlace en el descriptivo del evento un enlace que dice si usted requiere certificación de asistencia y memoria del evento le invitamos a diligenciar la encuesta de esta línea y está un link donde ustedes pueden ingresar y diligenciar la encuesta también igualmente una vez finalizado el evento en la plataforma web puede entonces en la ventana emergente que se activa diligenciar la encuesta con datos personales muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta tarde los que estuvieron conectados a través de diferentes departamentos y ciudades de colombia así mismo a los panelistas de la jornada de hoy el ingeniero luis las investigadoras natalie y judith un saludo para ustedes muy especial gracias por su tiempo y no sé si quieren despedirse del auditorio si muchas gracias muchísimas gracias a todos y bueno lo escucho señor luis seguido natalie y terminamos la jornada gracias 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 muchas gracias por la interlocución por la paciencia esto de los sistemas a veces molesta y puede generar alguna intervención y con la transmisión pero hacemos todo el esfuerzo y todo lo posible porque lleguen a nuestros sectores finales muchas gracias a todos los que estuvieron participando de este evento a las preguntas y esperamos nos ayuden en el proceso de divulgación en los canales de la corporación para que puedan acceder al conocimiento que se está divulgando allí buena tarde a todos y gracias muchas gracias adelante natalie bueno muchísimas gracias a todos los asistentes muchísimas gracias a este equipo que nos permitió hoy presentarles a ustedes estos resultados y lo que estamos trabajando en AgroSabi les agradecemos mucho y esperamos verlos en otra próxima ocasión ojalá presencial y siempre a su servicio siempre a su servicio que estén bien muchas gracias bueno muchísimas gracias nuevamente a todos los asistentes los conectados recuerden que pueden ver nuevamente el evento en AgroSabi TV en YouTube y síganos por nuestras redes sociales arroba somos AgroSabi por Twitter AgroSabi por Instagram Facebook y LinkedIn y pues AgroSabi TV por YouTube nos están conectados en estos momentos muchísimas gracias que pasen muy bien y los esperamos en un próximo evento hasta luego inscríbete a nuestros eventos virtuales a través de www.agrosabia.co eventos y recibe certificado de asistencia y las memorias del evento www.agrosabia.co.info Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.